En Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se pronunció al respecto de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo. Nunca me había tocado en la historia que tengo como político y sobre todo los cargos que me ha dado la oportunidad la ciudadanía que el gobierno federal vete a un estado con una inversión. La realidad es que es contradictorio y además es violatorio de los derechos de la entidad federativa como tal. Yo creo que el gobierno federal debe estar para apoyar a los estados y si Tesla está buscando el norte del país, no veo por qué el interés de estarlo desviando hacia el sur sureste de nuestro país. ¿Podría ahuyentar la inversión? ¿Es de jaloneo? Pues mira, lo que pasa es que yo creo que estas son áreas de oportunidad que se dan pocas veces. La llegada de Tesla es un área de oportunidad muy grande para el norte. Pero además tenemos todas las ventajas competitivas que requiere Tesla para que sea un proyecto exitoso y sobre todo la mano de obra calificada. Los volúmenes de agua que requiere Tesla no son, no es algo de preocupante. ¡Suscríbete al canal!